La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia ha acogido la mesa redonda con la que ha sido inaugurada la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebrará en la Archidiócesis hasta el próximo 25 de enero con el lema «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». El acto inaugural ha consistido en una mesa redonda retransmitida por el canal YouTube de la Facultad, que llevaba por lema «La luz que viene de Oriente», con la que además se ha conmemorado el 25 aniversario de la Carta Apostólica Oriental Elumen del Papa San Juan Pablo II. El coloquio ha sido moderado por Andrés Valencia, profesor de la Facultad de Teología, y en él han tomado parte los sacerdotes Emmanuel Pop del Patriarcado de Rumanía, Basil Boiko de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y Naim Shoshandi de la Iglesia Siro-Católica de Irak. Igualmente, el archimandrita Demetrio Saez del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla ha enviado una reflexión que ha sido leída por Andrés Valencia y también ha tomado parte en la mesa redonda de forma virtual el arcipreste Juan María Tellería de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana.